Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. La cata del cine. Bueno, finalmente, esta pasada madrugada, es decir, ayer mismo salí del cine de la proyección de Crudo. Un proclamado alegato, así han llamado a Crudo, acerca de la carnalidad y el deseo adolescentes desde el prisma de una directora que ya en su debut se atreve, como solo los franceses parece que permiten, a mezclar, arriesgar y deconstruir paquetes de formatos fijos para forjar una escultura cinematográfica propia. Y voy a volver a resumir la premisa por si alguien todavía no la conoce. Justine, una chica de historial académico brillante, que viene de una familia fervientemente vegetariana, esto de fervientemente es importante, se nos presenta llegando al coles, donde va a residir durante su primer curso en la Facultad de Veterinarias. Su impetuosa hermana mayor es otra estudiante superior de la misma carrera, curtida ya en los ritos y ritmos de un tenso cordón de códigos universitarios francamente escalofriantes, en los que todo está sometido al peligroso sistema jerárquico de novatos y veteranos. Y será precisamente en una de estas ineludibles novatadas cuando Justine se vea forzada a romper sus estrictas restricciones alimenticias y pruebe por vez primera la carne cruda, concretamente hígado de conejo, es decir, muy rico para desvirgarse en esto, ¿sabes?, de iniciarse la carne. El hecho desencadenará en la chica una revolución psicosomática anormal y, bueno, el caribalismo llamará por vez primera la viscosa puerta de las urgencias primarias. La comida y el sexo pasarán así a fundirse en una miríada de fisicidad tan sensual como revulsiva y densamente explícita. Crudo triunfa y lo hace precisamente por mantener una ciega lealtad a su protagonista, haciendo rezumar el abigarrado y demencial mundo audiovisual en torno al punto de vista siempre real y siempre asfixiantemente reconocible en el espectador de Justine. Y esto es lo que resulta enormemente fascinante, porque la empatía con la que nos ata Ducourneau a esta chica perdida y en el fondo corriente nos ata irremediablemente también a comprender su caribalismo, a integrarlo como otra dolorosa problemática personal en el pantano de esa edad joven en la que todo es desterebrado y todo bombardea sufrimiento y tentación. Ya solo me queda comentar la manotécnica autoral detrás de todo este aplastante cóctel salvaje. Siendo su primera película tras las cámaras, asombra verdaderamente la ferocidad del estilo de la cineasta, que demuestra un sobrado talento en la creatividad de la escena y del ideario, filmando toda su película sin el menor asomo de tiempo muerto y haciendo relucir cada encuadre y composición. La búsqueda de lo artístico en su aspiración de belleza impacta en crudo, pero sin caer nunca en una estetización estéril ni en florituras de arthouse rebuscados. Termina por rematar el juego, haciendo que uno salga del cine como salí yo, que es un poco entre algo achispada y desconcertada, muy borracha y luego como con una especie de resaca pero satisfactoria. Las tres cosas a la vez, así que yo creo que perfecto. Y la pregunta es obligada, ¿crees que es como para vomitar en el cine? Sinceramente yo insisto, hay escenas que son desagradables, pero porque es que todo el tema del canibalismo lo trata desde una cosa tan sumamente íntima que nada es desproporcionado. Y como nada es desproporcionado parece muchísimo más real, pero no, desde luego, hombre, pues sí, en algún momento haces como así, pero las escenas desagradables son dos contadas, dos contadas y luego no es de terror para nada, yo no me asusté, no es susto lo que tienes, es simplemente angustia psicológica y luego pues eso, que la película es tan impactantemente visual que es que te atiza en la cara. Gracias.